vamos a ver la segunda parte del sufrimiento en los Bnei Israel hace ocho días ministraba yo sobre el pecado de Adán y Eva y eso hizo que un justo como Abel hoy es día de mucho anotar citas hermanos un justo como Abel fuera muerto por su hermano vamos a Génesis Bereshit 4 4.8 cuando lo tengan me dicen Amén mis hermanos Génesis 4.8 Aleluya si lo tienes hermano dice así la palabra del eterno Génesis 4.8 yo lo leo y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató a ver todos a una sola voz Amén pero entonces yo dije que era el sufrimiento de los Bnei Israel pero aquí todavía no había nacido el pueblo judío entonces porque dije que es el sufrimiento de los Bnei Israel recuerda que desde el principio por el pecado viene una línea bendita y una línea maldita y la línea bendita era Abel pero había otros hermanos porque Caín no fue el primer hijo sobre la tierra si tú quieres vamos a corroborar para nuestros hermanos que son nuevecitos en Génesis 3.20 si tienes Génesis Mereshit 3.20 ahí lo tienes en tus ojitos ¿cuántos hay acá? y dice y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes ¿sabera una sola voz? Amén entonces ya había otros seres humanos ¿si quedó claro hermanos? ¿cuántos hay acá? ya había otros seres humanos no sabemos cuántos pero después nació Caín Caín no fue el primer hijo no, no fue el primer hijo ya había otros seres humanos otros hijos de Adán y Eva entonces decía yo que aunque no había nacido el pueblo judío ya había una línea bendita y una línea maldita Abel si gustan anotar fue a un lugar mejor que el paraíso y hago una nota aquí inclusive si queremos ser honestos y claros ya había dejado de ser el paraíso ahí porque ya la presencia del Eterno no estaba ya había dejado de ser el paraíso por el pecado de Adán y Eva aunque los expulsó digamos ya no fue lo mismo ahora fíjate como acabó un justo un justo un justo entonces este es un tema preparatorio para que tú valer redundancia vayas preparando tu alma para los otros temas que vienen y veamos que es ser bondadoso que es la bondad como saber si un hombre o una mujer son bondadosas son verdaderos Bené Israel vamos con el sufrimiento de otro Bené Israel de otro justo Isaac Isaac era justo o no era justo y él acabó ciego ciego dejó de ver vamos a Génesis 27 verso 1 y tú vas a decir por qué me va a dar ese tema al final lo vamos a entender hermanos los Bené Israel pasamos muchas pruebas muchas tribulaciones pero bendito sea Hashem Yahweh que de todas salimos aleluya en Génesis 27 1 si lo tienes hermano aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaúz su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí pero quiero que vayamos a ver el verso 21 lo tienes ahí hermano Isaac dijo a Yaacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaúz o no eso quiere decir que ya no veía y él era un justo entonces podemos hacernos una pregunta vale la pena ser justo si se puede acabar ciego claro que si vale la pena porque esta vida es perecedera esta vida dura pocos años 70, 80 años máximo y eso ya con trabajos dice el Teguilín el Salmo y la eternidad es eso una eternidad entonces aquí tienes el sufrimiento de otro justo pero vamos con Yaacob Yaacob trabaja 7 años con Labán Labán era su suegro y le dio a Lea ¿estoy bien? Baruj Hesem después como fue engañado tuvo que trabajar otros 7 años y entonces ya tuvo a Raquel a Raquel como esposa vamos a Génesis 35 Génesis 35 verso 18 y 19 estamos hablando sobre los sufrimientos de los Bené Israel para que veas que lo que tú y yo hemos pasado no es nada no es nada no es nada a veces se queja uno de que hace calor que hace frío que si llueve uff puros quejumbrosos somos no tenemos que aprender de nuestros padres Abraham y Zayacov Baruj Hesem en Génesis 35 verso 18 dice y aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre Benón y más su padre lo llamó Benjamín Benjamín así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratán la cual es Belén a ver todos el 19 después de trabajar siete años Labán le dio a Lea fue engañado ya lo vimos en la parasha de la Torah tuvo que trabajar otros siete años hermanos preciosos hermanas preciosas en el eterno y entonces ya tuvo a Raquel catorce años de trabajo para tener a su esposa amada piensa en eso pensemos en eso dijo el otro y nace el bebecito segundo el primero fue Josef José y esta santa mujer muere imagínate el sufrimiento de Jacob un hombre justo un hombre puro un hombre santo el patriarca uno de los patriarcas y muere su amada Raquel Raquel muere el dolor que tuvo que tener y Raquel no había pecado ahora viene una pregunta quien sufrió Jacob o Raquel Jacob Raquel se fue a un lugar mejor Barugashem a donde se fue Raquel al seno de Abraham Barugashem al cielo en aquel entonces por así decirlo ahora ponte a pensar por qué murió Raquel porque todo tiene un propósito hermano el propósito de que yendo al al ejemplo anterior de que Isaac quedara ciego era para que se cumpliera de que Jacob era el heredero no Esaú si queda claro y diera su bendición a él a Jacob y no a Esaú ahora el propósito de Raquel de que Raquel muriera imagínate imagínate si hubiera Raquel vivido y hubiera tenido que ver como sus medios hermanos de su hijo Yosef de José lo maltrataban se burlaban de él y lo vendieron como esclavo y después llegaron con su túnica manchada de sangre y le dijeron a Jacob pero imagínate que viviera Raquel y le hubieran dicho tu hijo fue atacado por una bestia salvaje y murió hubiera aguantado el dolor Raquel es probablemente que no el eterno sabe lo que hace Baruj Hashem Aleluya así que pongan atención si a ti y a mí nos lleva antes el eterno Baruj Hashem Yahweh Sebaot si te llama hoy a un lugar mejor te vas pero claro como añoras tanto tu casota y tu cochesote como lo vas a dejar oye eso no vale nada comparado con el cielo Aleluya pero hermano escucha bien tú porque eres un bene Israel y sabes donde conviene ir Shaul dijo me conviene que hoy me llamara Mashiach Yahshua por esto estaría con él pero mucha gente no se quiere desprender de sus bienes económicos prefiere seguir aquí en la tierra acumulando más riquezas para qué para qué no tiene caso disfruta lo que tienes se escuchó disfrutemos lo que tenemos lo que el eterno nos ha dado ahora Yosef José sufre el maltrato de sus hermanos no creo que lo hayan tratado con caricias sufre golpes al llevarlo como esclavo y aunque siempre tuvo el favor de Elohim porque lo dice la Torah no dejó de pensar en su padre y en su madre en su hogar vamos a ver Génesis 41 Bereshit 41 voy anotando las citas hermano para que cuando como que te quiere entrar un poquito la depresión no des oportunidad echa fuera al diablo en nombre de Yeshua Hamashiach no te autocompadezcas no digas pobrecito de mí cuánto sufro no, 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 no sigue adelante ¿se escuchó? Génesis Bereshit 41 verso 51 como dice y llamó Yosef el nombre del primogénito Manasés porque dijo Elohim me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre ahora aquí le puso por nombre Manasés Manasé y eso quiere decir el nombre el que hace olvidar pero realmente Yosef se olvidó de su padre y de su madre no hace poco me visitó una hermana y me dice ya está grande esta hermana y nunca ha visto a su papá me dice la hermana Pastor yo quiero conocer a mi papá me abandonó de niña mi mamá no me habla mal de él pero él nos abandonó cuando yo nací él abandonó el hogar y no me ha visto nunca ni ha visto por mí nunca dio para un vaso de leche para mí pero yo quiero conocer a mi papá ella no se ha olvidado de que tiene que tener un padre biológico ahora tiene un padre sí porque ya creen Yashua pero ella quiere saber quién es su padre ella quiere conocerlo abrazarlo y besarlo a pesar de que la haya abandonado entonces no estamos diciendo que Yosef haya sido mentiroso no 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 pero realmente no olvidó la casa de su padre ni la ni a su madre porque a sus hermanos les preguntó si se hubiera olvidado ya no les hubiera preguntado vamos al tracito en el 39 en el 39 23 vamos a ver que a pesar de que estaba en la cárcel siempre estuvo protegido y bendecido por el ojín Yahweh estamos hablando de Yosef el sufrimiento de José quien tiene 39 23 hermanos no necesitaba atender atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Yosef porque Yahweh estaba con Yosef y lo que él hacía Yahweh lo prosperaba Baruch Hashem a ver repite y lo que él hacía Yahweh lo prosperaba otra vez repite y lo que él hacía Yahweh lo prosperaba otra vez y fuerte Amén todo lo que hagamos tú y yo tiene que ser prosperado todo no estamos hablando de dinero es un es una de las cosas pero no estamos hablando de eso todo lo que tú y yo hagamos tiene que prosperar eso es señal de que Yahweh está con nosotros lo leíamos en el salmo pero si una persona tiene deudas Yahweh no está con él está el diablo porque dicen romanos 13 no bebáis a nadie nada y dice en la Torah que él nos ha puesto por cabeza no por cola y esto no es para que te pongas triste si tú tienes deudas pasa y minístrate y hay alguna maldición que hay que romper se rompe en el Bechengadol de Yahshua Hamashiach te vuelves un Kadosh un santo y entonces el eterno te va a bendecir en todo lo que hagas eso dice el salmo 1 y lo creemos Baruch Hashem todo lo que hagamos los Bené Israel tiene que ser prosperado porque Yahweh está con nosotros lo dijo el salmo lo dice el salmo que salmo fue el que leímos el hermano Raúl ¿cuál? Yahweh está con nosotros Baruch Hashem ahora si Yahweh está con nosotros entonces prosperamos todo lo que hicimos tú inicias un trabajo y te prospera Yahweh en eso tú estudias una carrera y te prospera en eso se abre un negocio cualquiera se abre una quejila tiene que ser prosperada tiene que ser bendecida aquí no tenemos lujos pero tenemos al Raja Kodish Baruch Hashem y no es mal de muchos consuelo de tontos no, esa frase no entra aquí no, es que estamos llenos de su bendita presencia dentro de poco cuando tú escuches el tema de lo que es ser bondadoso vamos a entender mucho más todavía no necesitamos riquezas para ser felices seguimos con el sufrimiento de los Bené Israel las madres que perdían sus hijos por órdenes del faraón recuerda que el faraón vio peligro cuando los Bené Israel se empezaron a reproducir y no nos podemos imaginar el dolor que sintieron las madres de Israel las Yehudí las judías las israelitas cuando llegaban los soldados del faraón y les arrebataban a sus niños y le enterraban una espada tú y yo no hemos pasado eso tú y yo no hemos pasado eso entonces ¿por qué te estoy dando este tema? tenemos que irnos quitando lo quejumbrosos para entender cómo es la vida de un Bené Israel todo el tiempo el pueblo judío es perseguido es acosado si yo salgo con mi esposa y mis hijas para venir a la quejilá tú crees que nos dicen ay que bien se ven felicidades hasta luego que les vaya bien se ven muy bien puras groserías a lo mejor a ti ya te pasó pero puras groserías adiós monjitas adiós tú barbón te das cuenta pero puede pasar otro barbón otro más barbón que yo pero no le dicen nada porque no es Bené Israel si se va entendiendo entonces tienes que acostumbrarte a eso ¿por qué? porque ayer me gozaba yo viendo varios hermanos que ya traen su sip sip quiero verte así en la calle con tu sip sip aleluya porque si no entonces aquí Yehudí nadie me ve Israelita pero allá en la calle no tu sombrero de charro si me entiendes ¿quién entiende? tenemos que quitarnos el temor tenemos que ser valientes y no negar a Yashua ¿si se entiende? aquí aquí pa allá no que no vean ¿por qué? hace poco me encontré un hermano y me dio mucho gusto porque me saludó hermano Javier hermano Javier Shalom Shalom y estaba lleno de compañeros de trabajo y no le dio vergüenza a este varón y todavía no está vestido cuando esté vestido vamos a ver qué actitud toma si sigue Shalom Braha Aleluya yo estoy seguro que va a seguir diciendo Shalom Braha yo estoy seguro que ese varón sí lo va a seguir haciendo entonces tú quieres andar con tu parojet en la calle anda con tu parojet ve al mercado con tu parojet pero ¿saben qué? hay que romper eso hoy Baruj Hashem alaba a Yahshua porque Él vive no hay que negar nuestras raíces bendito es Yahshua Jamasiak no niegues quién eres hermano no neguemos quiénes somos no lo neguemos hermanos claro si tú trabajas en una maquiladora y ahí el patrón te dice no puedes venir así aquí está bien te tienes que sujetar pero en la calle nadie te puede decir no pueden al menos ahorita no puedes andar así no trae tu vestimenta a los que ya están vestidos vamos a Éxodo Shemot 1.16 vas entendiendo hermano que no tenemos que ser cobardes ni tú ni yo yo me incluyo hermano vaya para que entiendas un poquito más claro es como si yo voy en la calle y me dicen doctor sí sí qué pasó cómo fíjese usted o alguna pregunta o cómo está etcétera pero voy vestido como Bené Israel doctor sí qué pasó tiene que ser la misma reacción sí soy médico pero soy Bené Israel marújese quién tiene Shemot 1.16 deja que avancemos más en el tema para que le entienda cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva a ver todos el 16 te das cuenta todo el tiempo a ver voy a hacer una pregunta no conteste muchos han dicho el holocausto que hizo Hitler dicen así ellos es porque mataron a Cristo así dicen ellos la gente bueno y aquí a quién habían matado una pregunta para empezar Yahshua dio su vida nadie se la quitó bendito es su nombre pero aquí cuando cuando sucedió esto a quién habían matado si es que se puede preguntar a quién habían matado a nadie el pueblo de Israel siempre es perseguido por el enemigo ahora ya hemos estudiado en la parasha de la Torah que el pueblo encuentra cierta cierto confort en Egipto y entonces se quedan en Egipto y el que sigue los hace esclavo el siguiente faraón los hace esclavo y entonces el sufrimiento se agudiza entonces escuchen bien la lección hermanos ¿cuántos se escuchan hoy? la idea es no estar cómodos para Abraham y los ministres del disco 1 era muy cómodo quedarse ahí ahí en su casa pero no fue cómodo salir al desierto lej lejá vete sal sal no era cómodo dejar decía yo en ese disco sus proveedores sus provisiones porque siempre Abraham fue un hombre próspero entonces la comodidad no cabe en los Bené Israel ¿cuántos no cabe no podemos estar cómodos es decir ¿cómo te puedo decir? si disfrutamos pero la comodidad no fue hecha para los Bené Israel si se entiende toda esta semana para que tú entiendas me estuve acostando a las 3, 4 de la mañana no es cómodo no es cómodo pero es hermoso alcanzar almas aleluya sí porque yo podría decir padre ya trabajé todo el día gracias por el trabajo de médico que me diste gracias por las almas que tú me permitiste llevar a tus pies muchas gracias pero ya son las 9, 10 de la noche ya déjame dormir ¿no? el que fue llamado tiene ese fuego y no nos podemos dormir antes de haber orado un buen tiempo por las almas en todo el mundo si tú estás sintiendo ese llamado no vayas a ser hipócrita si tú estás sintiendo ese llamado de orar de ser centinela pasa a verme por favor pasa a verme y entonces no es cómodo ahorita traigo sueño mucho sueño pero estoy contento se alcanzaron almas aleluya se alcanzaron almas y la gloria es para Yahshu ahora vamos a Éxodo 1, 13 ahí atrasito ¿quién tiene Éxodo 1, 13? y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza el pueblo de Israel es un pueblo luchón no hay otro pueblo tan luchón perdóname la expresión como los Bené Israel aleluya ahora depender de un capataz y algún día voy a hablar sobre los capataces ¿quiénes son? para que tú varón que me escuchas no seas un capataz sino papá en la casa no seas capataz sino padre de familia en las maquiladoras escogen voy a darte un adelantito a los capataces los escogen a los más feos físicamente y espiritualmente a los más rudos a los más malos para que pueda rendir la gente entonces si tú fuiste capataz en una maquiladora mi amado tienes que humillarte ante Yahshua aleluya ¿si se escuchó? aquí fueron muchos capataces pero ya no pasaste a ser Bené Israel entonces tienes que tratar con cariño a tu familia y con cariño a los Bené Israel a tus hermanos acá quítate la cara de capataz Barujasen aleluya ahora imagínate un capataz que llega y te golpea eso pasaron nuestros antepasados eso pasaron los Bené Israel los capataces feos golpeadores prepotentes orgullosos vamos con otro sufrimiento Moshe Moshe es enviado por el Ojim Yahweh Sebaot como libertador y él sufre por eso te decía mientras más llamado más ministerio es más grande más sufrimiento hay Moshe sufre por la rebeldía del pueblo y lo sufre en su alma y se dolía en su alma muchos quisieran ser como Moshe ¿estuvieran dispuestos a pagar el precio que pagó Moshe? no muchos quisieran hacer como tal o fulano estarían dispuestos a pagar eso cuando tú todavía no eras maduro en la fe escuchen bien lo que voy a ministrar cuando tú todavía no eras maduro en la fe yo lo ministraba hace como cuatro años tú decías desde tu lugar así en esta posición yo puedo ministrar mejor que el pastor esto yo lo daría en esta forma eso es real pero ahora como ya eres un verdadero en Israel ya te diste cuenta que no es fácil para los que pasan al frente les tiembla la voz el micrófono no es fácil no, no es fácil o el que tiene un cargo en un ministerio no es fácil pero muchos muchos que ya no están de los que apostataron decían yo puedo ministrar como el pastor mejor puedo ministrar ¿podría manejar la quejilá completa? no y no me estoy jactando porque si yo me muero el eterno levanta un varón más ungido nadie es indispensable ¿podría predicar? no sabemos ¿podría manejar la quejilá completa? ¿la responsabilidad de una quejilá de todo? nada más predicar de todo y entonces yo le pregunté eso a muchos que me dijeron oiga yo podría predicar si, tú podrías predicar pero yo podría ser pastor si, tú dices que podría ser pastor ¿estás de acuerdo a pagar el precio? díselo a Yahweh y si te toman la palabra adelante pero no no serían capaces de eso porque a la primera de a la primera vuelta tirarían la toalla como decir no, yo que voy a lidiar con tanto rebelde con tanto problema con tanta situación ir a orar por los enfermos ir a hacer esto me hablan en la madrugada ¿qué voy a hacer? si se entiende hermanos ahora quiero que abras tu Biblia en Éxodo 17 verso 4 cuando lo tengan me dicen no me cada uno va teniendo una responsabilidad hay gente que tiene más responsabilidad que yo mucho mucho más responsabilidad que yo son varones que tienen una carga tremenda en su alma hermano precioso como dice 17 4 dice entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo ¿qué haré con este pueblo? de aquí a un poco me apedrearán a ver todos el 4 en otra parte de la Torah dice ¿acaso yo los engendré? le dijo a Yahweh Moshe le dice a Yahweh ¿acaso yo los engendré? y estoy seguro que Moshe lloraba estoy seguro estoy seguro porque era varón de Elohim y los que somos varón de Elohim somos muy llorones porque la gente no ama al Eterno porque la gente no quiere guardar la Torah lo dice el rey David lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah ¿lo dice? está en el Salmo ¿cuántos varones de Elohim hay acá? hijo me fui de espalda ¿cuántos varones de Elohim hay acá? entonces te duele que la gente no guarde la Torah y lloras llora uno en la noche y dice padre ¿por qué no aman tu Torah? no tú tú ya amas la Torah por eso estás acá no me estoy refiriendo a ti la gente no ama la Torah no quiere la Torah y lloramos por ellos los sufrimientos de muchos ven a Israel por su desobediencia fíjate aquí Moshe no había sido desobediente Isaac no había sido desobediente Abel presentó la mejor ofrenda pero hubo un hombre que fue bendecido por Yahweh pero cayó en desobediencia entonces tuvo que sufrir entonces el sufrimiento de los ven a Israel es como mártir o por desobediente escucha bien hermano lo dice Kefas que suframos algún barazo que no sea por desobedientes no si seremos mártires si así lo dispone Yahweh Baruch Hashem pero no que sea por desobediencia decía yo que los sufrimientos de muchos ven a Israel por su desobediencia como Sansón al cual los filisteos le sacaron los ojos siendo el hombre más fuerte físicamente y yo lo ministré en un disco que no vamos era un decían ¿de dónde le sale la fuerza a este? ¿de dónde le sale la fuerza a este? a ver imagínate él iba al gimnasio se inyectaba anabólicos tenía unos músculos tremendos entonces dirían de ahí le sale la fuerza es muy probable que fuera una persona tal vez medio alta y mucho muy delgado que no tuviera músculos por eso los filisteos dijeron ¿de dónde le sale la fuerza? porque si tú ves un hombre alto tote que todo el tiempo se está inyectando droga y media para hacer músculo pues de ahí le sale la fuerza pero ellos se preguntaban ¿de dónde le sale la fuerza? la fuerza venía del Ruach Hacodes de Yahshua aleluya ahora siendo un hombre que fue bendecido nosotros no lo estamos juzgando el juez es Yahshua nada más estamos poniendo ejemplos ya leímos hace ocho días que Shaul dice que esas cosas fueron escritas para que nos sirva de ejemplo ¿para que nos sirva de qué? ahora vamos a jueces ¿cómo es posible acabar ciego? y ya después sabemos el final jueces 16 entonces que no sea por desobediencia aquí en el caso de Sansón fue por desobediencia a su sufrimiento tú y yo no busquemos eso hermano precioso si no no estuviera escrito no nos serviría de ejemplo 16 21 ¿quién lo tiene hermanos? si lo tienes malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel a ver todos a una sola voz amen y mira lo que él había podido haber hecho si hizo cosas al final de su vida porque le pidió nuevamente Rahamín a Yahweh para que enviara su ruaj a Codesi y tuviera fuerza y entonces murieron todos ahí en el templo del dios Dagón el dios Pez pero él fue un hombre bendecido bueno escucha bien hermano tú y yo estamos siendo bendecidos no caigamos en desobediencia cuando un Bené Israel lógico tiene a Yahshua estamos hablando del mesianismo tiene la Torah y desobedece pueden venir unas cosas catastróficas porque ya se le fue revelada la Torah y dicen Hebreos 10 que si alguien pisotea la sangre de Mashiach Yahshua ya no hay más sacrificios que hacer entonces probablemente tus familiares que ahorita no quieren nada de la Torah de Yahshua tengan más chance perdóname la expresión más oportunidad que algún rebelde que hay aquí en esta congregación porque a lo mejor tu familiar se convierte y se vuelve un obediente y a lo mejor un rebelde que no se quiere consagrar tu familiar te gane por eso Yahshua dijo mirad bien porque las prostitutas van adelante de vosotros si se entendió ahorita puede haber una mujer allá perdida entre la droga el satanismo y la brujería y el sexo irresponsable y le entregan una tarjeta de esta queguila y viene y se arrepiente y cree en Yahshua y se entrega a Yahshua y se vuelve más cadós que algún rebelde que haya por ahí ¿cómo ves? te digo un ejemplo nunca digo nombres más de cinco de nuestras hermanas trabajaban en bares nunca voy a decir nombres más de cinco de nuestras hermanas trabajaban en bares fichando ¿si sabes lo que es eso? puras caricaturas de Guzmón y de ellas ¿si saben lo que es eso? marújese y esas cinco exprostitutas ahora son unas verdaderas Bené Israel llenas de santidad y muchos que estaban aquí de payasos diciendo no si yo amo mucho a Yahshua y su Torah etc ya no están y las exprostitutas ahora van adelante de sus hijos del diablo alábalo eterno por esos milagros hermanos vale la pena predicar la palabra del ojín Yeshua jamás vive él vive hermano aleluya aleluya y había con nosotros gente que decía no si pastor la Torah Yahshua Shabbat y de repente llegó un muchacho X nunca voy a decir nombres todo arrepiento sus tenis todos rotos olía muy mal porque no se había bañado casi en un mes con piojos me lo trajeron a la oficina ¿cómo te llamas? fulano de tal yo he ido a esta congregación y yo quiero ser libre se le ministró liberación demoníaca y liberación de piojos aleluya porque se le tuvo que decir que se bañara se rasuró bien y no busques quien no, no, no busques quien ahora es uno de los hermanos que entró al pacto y está en la danza alábale porque él vive al eterno Yahshua Hamasí y donde están los otros no están ya este muchacho ha perseverado ha perseverado y más te vale que perseveres bendito es Yahshua Hamasí aleluya hermano aleluya si aplaudimos no es por una emoción tonta no es porque lo dice la Torah la Tanaj que aplaudamos a Yahshua ahora entonces tenemos sufrimientos que si son merecidos pero también sufrimientos inmerecidos recordemos hermanos que todo tiene un propósito en el plan de Elohim y nace nuestro señor Yahshua y por aquí nace Yahshua Herodes manda asesinar a los menores de dos años en su tiempo persecución otra vez vamos a Mateo Mateo 2 entonces tú te tienes que acostumbrar que si vas en la calle con tu cip cip te vean raro porque los demonios saben lo que son los cip cip pero si tú ves un brujo con su estrella de cinco picos ahí no le dicen nada si va con como dice un more de la Torah en un video si va alguien con un sombrero que diga grosería y media una playa que no le dicen nada pero va alguien con kipá todo mundo lo ve raro es que no es que lo vean raro es que son los demonios que se alebrestan Mateo 2 16 Mateo Matillajo 2 16 si lo tienes hermano Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos después vamos a ministrar sobre quienes son los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todo su alrededor conforme al tiempo que había inquirido de los magos eran estudiosos de la Torah no eran unos magos mundanos y ya ministraremos después sobre ellos ahora imagínate que sintieron las mamás de esos niñitos preciosos yo te voy a decir algo por experiencia como doctor como médico cuando una mamá pierde a su hijo recién nacido sufre mucho pero cuando lo pierde de un año sufre más cuando lo pierde de dos años como este fue el caso sufre mucho más porque en el tiempo se va encariñando más la madre con su hijo va viendo como se ríe como hace sus pucheritos sus trompetillas como saca su babita como empieza a decir sus balbuceos como se ríe y lógico que va aumentándose el amor no porque el niño recién nacido al recién nacido no lo quiera eso es lógico los lazos entre mamá e hijo se van aumentando si pierde al hijo recién nacido no va a sufrir tanto porque cuando le da de mamar nosotros como médico sabemos que un niño recién nacido y en pocas en una semana solamente ve 30 centímetros de sus ojos hacia cierta distancia no ve más allá y si lo tiene aquí para darle pecho solamente ve el rostro de su mamá no ve más allá ¿cuántos escuchan? y entonces el bebecito está siendo amamantado y escucha el corazón de la mamá y el niño aunque no tenga todavía conocimiento de muchas cosas se acuerda de cuando oía el corazón de su mamá adentro son cosas tremendas hermanos los lazos de amor son preciosos por eso yo le digo a las mamás dale de amantar a tu bebé no le des biberón si puedes darle de mamar a esos niños de guardería ¿cómo sufren? si se le da de mamar al niño hay una relación preciosa la mamá tiene un momento precioso perdón que me salga tantito del tema para acariciarle su cabecita cantarle una canción ya cada dos nada que viene el coco y te va a comer si se entiende ese lazo de amor entonces en un principio si el niño recién nacido y lo pierde o pierde antes de tenerlo por un aborto lógico no provocado ¿verdad? no va a sufrir tanto como si lo pierde de dos años porque los lazos de amor ya se aumentaron entonces lee el 16 dice el 2.16 entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 que habían nacido en Belén imagínate el sufrimiento de esas israelitas que agarraran a los niños y la espada tú y yo para las que son mamás tú no has pasado por eso Barujasem aleluya entonces cuando uno analiza los sufrimientos de los Bené Israel o uno experimenta el sufrimiento por algo físico aprende uno a valorar la vida y entiende uno el sufrimiento de los demás por eso entonces hay amor para orar por los enfermos porque se entiende que es la enfermedad Shaul ¿por qué oraba por los enfermos? porque él decía si alguien se enferma yo me enfermo ¿qué quiere decir eso? no crean que ustedes nada más se enferman decía Shaul Pablo yo también me enfermo y él tenía un aguijón y por todo lo que hemos estudiado era en la vista entonces él entendía pero alguien que siempre ha tenido salud es mucho muy difícil que sea llamado para orar aunque Moshe fue la excepción porque a los 120 años tenía una vista perfecta lo contrario de Isaac pero ahorita vamos para allá para que se entienda entonces mientras más avanza la vida de un bebecito más cariño hay y por lo tanto más sufrimiento hay más si es arrancado en esta forma por la muerte de un impío como lo fue Herodes pero ve después como el infierno lo alcanzó aquí en la tierra porque gusanos se lo comieron aquí en la tierra está en la Biblia eso aleluya ahora hemos visto el sufrimiento de varios Bené Israel podíamos tener tenemos una lista muy larga pero el sufrimiento mayor fue en la persona divina de Yahshua Hamashiach nadie más ha sufrido más valga la redundancia vamos a Marcos 15 ya he ministrado en Pesach sobre el sufrimiento de Yahshua Hamashiach bendito eres Padre amado cuando uno se consagra a Yahshua hermanos y uno ve el sufrimiento que tuvo Yahshua difícilmente peca a uno muy difícil no se peca porque se sabe exactamente cuál es el precio que pagó Yahshua pero una persona que de primeras fornica se emborracha ve cosas inmundas en la televisión no ha entendido el sacrificio perfecto de Yahshua Hamashiach en Marcos 15 25 dice era la hora tercera perdón 15 25 amen era la hora tercera que ya vimos que es las 9 de la mañana cuando le crucificaron ahora podíamos ministrar mucho es el mayor de todos los sufrimientos porque él es el Mesías y no ha habido nadie más inocente que él porque solamente él fue sin pecado el único no pecador el único inocente Yahshua es su nombre ahora imagínate el sufrimiento en los clavos ya lo hemos ministrado la corona de espinas mira cuando ministro el sufrimiento de Yahshua Hamashiach bíblicamente hablando pero también médicamente hablando muchos acabamos llorando he ministrado para los que no han escuchado que aquí él no fue crucificado en la mano no porque la mano se desgarra aquí entre dos huesos el radio y el cúbito aquí y aquí mero pasa un nervio que se llama nervio mediano ese nervio mediano no te quiero dar clases de anatomía pero va al plexo solar en la espalda es un grupo de nervios que cuando alguien es nada más picado pinchado que es la palabra correcta en ese nervio siente un dolor tremendo ahora imagínate un clavo de 14 pulgadas y ya habíamos visto que la mano se hace en garra imagínate tantito a ver hagamos un altito el sufrimiento de él nosotros no hemos pasado nada nada ya derramamos una gota de sangre por el brit por las nuevas buenas el evangelio no lo hemos no hemos derramado una gota de sangre los que estamos vestidos tenemos más responsabilidad de ser más humildes no inflarnos de qué nos vamos a inflar por traer tralí no tenemos que ser muy humildes porque no hemos sufrido nada entonces no nos quejemos Barujesem ¿cuántos hay acá? nos quedamos cortos siempre cuando ministramos sobre su sufrimiento él dio su vida hemos platicado muchas veces porque lo dice Lataná que nadie le quitó la vida él la dio ahora seguimos adelante el pueblo sufrido de Elohim el pueblo sufrido de Israel Esteban fue el primer mártir de la quejilá mesiánica Lataná no lo explica bien pero Shaul acabó decapitado porque él también tenía la ciudadanía romana Kefas dice la tradición de cabeza crucificado entonces ¿qué encontramos en la Biblia sobre los Bené Israel? anótalo persecuciones muerte espanto espanto y terror todo eso entonces ¿se sientes ahora orgulloso de tu talib? o quieres tirarlo mejor a la basura no lo tires porque ahí no es es una vestimenta cada dos vaya me refiero que lo hagas a un lado que digas no yo no quiero el talib persecuciones muerte espanto y terror eso es lo que le ha pasado a los Bené Israel eso es lo que dice la Tanaj la Biblia eso es lo que dice la historia no lo podemos negar hace mucho tiempo se dio y ese tema no recuerdo está filmado las expulsiones de los países donde querían encontrar alojamiento los Bené Israel el pueblo judío y donde quiera que iban eran expulsados no los querían acaso te van a querer a ti más a mí más que a ellos si somos un solo pueblo Marugasem entonces ellos querían encontrar alojamiento en algún lado y los arrojaban a veces sin previo aviso los mataban y quemaban sus sinagogas y mira aunque es parte del juicio divino para muchos yejudí Yahshua Hamashia que escucha bien va a tomar cuentas a esas naciones va a tomar cuentas Yahshua Hamashia a esas naciones que trataron mal a su pueblo en el juicio de las naciones cuando Yahshua Hamashia venga se ha malentendido unos para acá otros para allá no eso no tiene nada que ver con la salvación está hablando de las naciones vamos a Mateo 25 el juicio de las naciones ya lo ministramos hace tiempecito él le va a decir a cada país ¿por qué te metiste con mi pueblo Israel? en Mateo 25 verso 32 él va a reinar sobre todas las naciones pero antes las va a juzgar ¿quién tiene Mateo 25 32 fíjense como dice el 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria así lo tienes hermano y todos los santos ángeles los malajín con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre no está hablando de Yahshua está hablando de los judíos aleluya si se va entendiendo está hablando de el pueblo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste y que le va a dar cuentas Cuba México Argentina que le va a dar cuentas por todo eso que se hizo con el pueblo judío Alemania tenían hambre no les daban de comer tenían celos botaban y los mataban fueron forasteros llegaban a ir fuera de aquí luego dice el 36 estuve desnudo y me cubriste y se enfermo y me visitaste en la cárcel le viniste a mí es el juicio de las naciones no tiene nada que ver con una persona en particular sino con el pueblo judío entonces los justos les respondan diciendo señor Adón cuando te vimos hambriento y te sustentamos o debimos de beber se está refiriendo a su pueblo judío si se entiende ¿cuántos hay acá? 38 y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste hermanos eso está muy lejos de lo que ministra la iglesia cristiana aquí se está refiriendo al pueblo judío nada más un hermano de Yahshua quien es el que sigue su palabra esa es mi madre mi madre y mis hermanos si o no mis hermanos los que siguen la palabra si se entiende como le va a estar diciendo al que hiciste esto aunque sea un gollín un gentil un pulquero me lo hiciste a mí no no está refiriendo a eso es a su pueblo ahora tú eres parte del pueblo aleluya tú eres parte del pueblo de Israel aleluya y el mal que te hagan el eterno tomará cuentas mía es la venganza tú no te tienes que vengar ni yo y tenemos que orar por nuestros enemigos y aquellos que nos maldicen y nos persiguen y nos vituperan y nos nos hacen muchas cosas tenemos que orar por ellos por ellos pero aquí se está refiriendo totalmente al pueblo judío dice el 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre se está refiriendo al pueblo judío y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna si tiene que ver con la salvación pero es el juicio de las naciones aleluya eso va a ser después y tititito de la batalla de armagedón cuando él venga y ponga sus pies en el monte de los olivos en yonquipur de inmediato va a llamar a las naciones a cuentas de los que hayan quedado de la tierra eso va a estar muy feo el mayor sufrimiento hermanos no tomando en cuenta el sufrimiento de yashua jamashia porque ese es el mayor sufrimiento no tomando en cuenta vamos no quiere decir que no lo tomemos en cuenta dejando un poquito aparte ese sufrimiento que es el único perfecto y para siempre el más grande el mayor sufrimiento está por venir para los bene israel estoy hablando de los bene israel escucha bien si los soldados y los marinos de cualquier país lógico de un ejército son preparados si estás escuchando aleluya son preparados con himnos como y morimos con honor y morimos con honor si o no los preparan así que gozo yo creo que es de culto se va a acabar hoy ¿cuántos hay acá? sí aleluya mira yo estuve en la 25 en Chucaba zona militar no soy médico militar pero estuve ahí ahí recibí clases de cardiología de ginecología y nos enseñaban así apréndete este himno y yo por qué no has venido a dar las prácticas acá no pero apréndetelo y morimos con honor y morimos con honor así es en lo militar si lo has visto ni siquiera en película ¿cuántos hay acá? ¿cuánto más los bene israel con todo lo que viene? ah no pero a mí que no me toque me quito la kippa me quito los jipsis allá soy Juan Pérez si me entiendes tenemos que ser bene israel aquí y allá afuera dar testimonio Maru Hashem aleluya alábales si puedes hermano bendito es Yahshua Jamashia aleluya aleluya así es hermano mira hermano con todos los ejemplos que he puesto ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿quiénes somos nosotros para decir a mí no me toquen? Isaac acabó sin ver Moshe tuvo una vista perfecta ¿a quién le place eso? vamos a ver a quién vamos a ver Éxodo 4 bendito es Yahshua Jamashia Éxodo 4 verso 11 a Yahweh le place eso él tiene un plan perfecto para cada quien no añores la salud de los impíos no añores sus coches no añores sus casas no añores nada porque ese es un mishpatim no codiciarás la mujer de tu prójimo aplícalo eso también para todo porque no tenemos que codiciar nada de los demás Éxodo 4 11 ¿quién lo tiene hermano? y Yahweh le respondió ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? al que ve y al ciego no soy yo Yahweh ¿es el diablo el que pone ciega a la gente? el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Yahweh de Yahshua Jamashia ¿queda claro? a ver leanlo todos el 11 Amen ahora vamos a Deuteronomio de Barín Deuteronomio 32 verso 39 Él hace todo bendito es su nombre si te enfermas o yo me enfermo es porque Él lo permite tienes que entender eso hasta para los impíos pero en los Bené Israel tiene un propósito para el impío es traerlos a los pies de Él de Yahshua y que se arrepientan y se salven pero para ti es para que te santifiques más porque te quejas del sol te quejas si se pone nublado te quejas de la lluvia te quejas de esto te quejas del otro que vas a aguantar un sufrimiento si se entiende y es que nos quejamos de todo entonces tenemos que irnos preparando Deuteronomio 32 39 ¿quién lo tiene? leanlo a todos a una sola voz Amen Ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano alabado es su nombre Él hace todo si una persona se muere y dice es que el diablo puso no, 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 no Yahweh así lo dispuso lo llamó o lo mandó al mismo infierno vamos a ministrar después un tema muy profundo pero mira voy a decirte algo hay gente que cuando se muere le hace un favor a la sociedad hay gente que cuando se muere le hace un favor a la sociedad y tú vas a decir pero ¿por qué habla así? porque es Yahweh el que se lo lleva no al cielo lo manda al mismo infierno para que deje de dar lata aquí en la tierra la tierra ya lo quisiera vomitar pero hay gente que cuando se muere deja dicen un vacío no, no dejamos nada el único grande es Él ¡Aleluya! está de luto México porque se murió un un escritor que ¿cómo se llamaba este hombre? Octavio Paz está de luto México él apoyaba el aborto ¿qué? ¿vamos a estar de luto por él o qué? qué tremendo ¿no? y sus novelas vi esta lámpara y emanaba luz ¡ah! qué gran ciencia así son las mira yo leí todo eso es pura basura lo único hermoso es la Torah alabra a Yahshua porque Él vive es tremendo todo eso hermano lo único que vale la pena es la palabra de Dios de Elohim los escritores qué tremendo mira hermano escucha bien Él es dice yo soy Él es lo que diga Él está bien Él no necesita consejo nuestro Él es el Rey Yahweh dice temed al que puede lanzar el alma al infierno ni siquiera dice que temamos al que nos pueda herir con una lanza sino el que pueda lanzar al alma al infierno vamos a verlo en Mateo Mateo 10 verso 28 es que como me decían antes lee 100 años de soledad está preciosa la novela llegas a la página 300 ya como venía Israel y no le encuentras nada no leemos eso 100 años de soledad hermano todo eso es basura pero la gente como le gusta leer todo eso por eso tiene vacía su cabeza quien ya leyó 100 años de soledad ahorita no quisiste levantar la mano pero ya lo leíste y que hay de eso a ver que como se va a comparar con esta riqueza ahorita ya no perdemos el tiempo yo ya no pierdo leyendo esas boberas ahora leo la tora aleluya Mateo 10 verso 28 y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno a ver todos el 28 humein y quien es el que puede lanzar destruir el alma y el cuerpo en el infierno Yahshua nada más no es el diablo es Yahshua aleluya a el temer entonces hermano mira escucha bien se están poniendo las cosas más feas cada día y nosotros tenemos que tener una mentalidad de triunfadores en su nombre bendito Baruj Hashem el sufrimiento que tú has pasado o que yo he pasado no es nada hermano no es nada no es nada tenemos que mentalizarnos que vienen cosas tremendas escucha bien las mentiras del doctor no del doctor Palacios las mentiras del doctor es no le va a doler ¿cuántos doctores te han dicho le voy a poner un edicio pero no le va a doler te ha dolido entonces el doctor es un mentiroso si me entiendes a ver no sé si estoy siendo claro no los quiero confundir cuando un médico dice no le va a doler es porque te va a doler si me entiendes no le va a doler esta inyección ni duele que se la ponga él si va a doler bueno entonces estamos en una quejilá mesiánica Baruch Hashem entonces se te tiene que ir ministrando todo lo que viene no podemos porque bendito sea Yahshua Hamashia que ahora tú ya entiendes lo que es el Shabbat tú ya entiendes lo que son las fiestas tú ya entiendes lo que es entrar al pacto de Abraham tú ya entiendes muchas cosas y antes no se podía dar más información porque la quejilá no estaba madura pero ahora sí al menos eso creo si se ha madurado en la quejilá entonces ahora se te tiene que ministrar que viene la gran tribulación y que tenemos no pongas esa cara y que tenemos que estar todos preparados en santidad aleluya si si yo te dijera no te preocupes no te preocupes mira como ministramos erróneamente antes y lo reconocemos no te preocupes si yo te dije no te preocupes mira antes de que venga esto un par de angelitos te van a agarrar de tu alita derecha y de tu alita izquierda te van a llevar para el cielo no es así no es así viene la gran tribulación entonces ¿qué tenemos que hacer? cruzarnos de brazos y estar con cara de afligidos no tenemos que activar nuestra fe tenemos que seguir adelante tenemos que seguir orando tenemos que seguir ayunando y más que nunca estar muy cerca de Yahshua y no dejar de venir a la quejilá Baruj Hashem no apostatar no apostatar ahora fíjate muy bien vamos a seguir leyendo vamos a leer en la Tanakh segunda de Corintios alabado es Yahshua jamás capítulo 6 mira lo que escribe Shaul lo que vivió Shaul lo que vivió Pablo y todo lo que vivieron los Shaliyah entonces no que somos más que vencedores si somos más que vencedores así es en Yahshua aleluya si somos más que vencedores segunda de Corintios capítulo 6 cuando lo tengan me dicen omén yo voy a leer del verso 4 al verso 10 si lo tienen todos hermanos es muy importante que tenga segunda de Corintios 6 verso 4 antes bien nos recomendamos en todo como ministros de lojim en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza perdón en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en el Ruach HaKodesh en amor sincero en palabra de verdad en poder de Elohim con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos mas he aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozosos como pobres mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo aleluya alávale porque el vive hermano este es un bené Israel no otra cosa no otra cosa hermano no lo que ministran las sectas de la prosperidad eso es mentira satánica si nos prospera claro que si pero un bené Israel tan solo pisaste esta quejilá tu familia se te echó encima si o no a ver de este grupo te felicitaron ay que bueno que estas en esa quejilá guardan el Shabbat ay que gusto así te dijeron tus familiares a quien le dijeron así te felicitaron cuando se hay acá te felicitaron no te felicitaron porque estas en la verdad si estuvieras ahí no esta bien esta medio loco pero es cristiano dominguero no pasa nada es amigo del diablo somos enemigos nuestro amigo nuestro padre todo es Yahshua aleluya ahora fíjate muy bien lo que voy a ministrar tienes que comprender si me estas escuchando tienes que comprender que hasta que venga el rey Yahshua Hamashiach habrá verdadera restauración total ya empezó la restauración pero hasta que venga Yahshua Hamashiach habrá verdadera restauración de todo lo que se perdió por el pecado habrá paz y paz verdadera no una falsa paz como viene el anti-Mashiach el anticristo el anti-Mashiach habrá salud y salud verdadera cuando venga Yahshua Hamashiach ya no habrá guerras se guardará el anti-Mashiach se guardará la Torah y el que no la quiera guardar será exterminado eso dice la Torah la Tanakh completa pero escucha bien en lo que en ese tiempo llega fíjate falta poco muy poquito el poder del Ruach HaKodesh nos sostiene a ti y a mi ¿cuántos hay acá? nos levanta Yahshua nos anima nos edifica nos consuela ponte a pensar en todos los sufrimientos de estas madres que perdieron a sus hijos aquí está este libro no es mentira no es una novela de Vargas Llosa no entonces yo te invito hermano pónganse de pie bendito es Yahshua Hamashiach que bueno que estás acá hermano precioso preciosa en el Eterno que bueno que estás acá que bueno que has creído en Yahshua porque a mi no me sigue sigues a Yahshua y su Torah no hay Torah del Doctor Palacios hay Torah de Yahweh de Yahshua Yahshua nos anima entonces levanta tu rostro dice el Eterno porque tu redención está cerca escucha bien esto debes de dejar de mirar el polvo de tus pies porque esto porque el otro mucho calor hay tantos remedios yo estoy medio calvo me pongo un sombrero se acabó el problema para mi cabeza o sea si me doy a entender dejemos de mirar hacia el suelo los pies veamos al cielo el cielo que nos espera cualquier sufrimiento que pasemos aquí en la tierra aquí está la administración por favor hermano aquí está la administración no allá aquí aquí sigan acá tú tienes que ver el cielo que nos espera cuánto tiempo más podemos pasar con sufrimientos que te hace falta algo que se te enfermó un hijito que esto y que el otro ya poco tiempo no dejes de venir a la quejila y gozarte aquí dice que consumo gozo dice Shaul y él pasaba muchos sufrimientos ahora Shaul dice lo ministramos hace ocho días lo que los ojos del hombre no han visto el eterno lo tiene preparado para los que le amamos aleluya como será imagínate la nueva Yerushalayim como será hay gente que ha ido a Europa y ha ido a los mejores palacios ahí construcciones preciosas en varios países de Europa yo como médico he ido a casas muy lujosas a dar consultas hasta llego así con mi maletín para no tirar una estatuilla que la trajeron de no sé dónde me vaya yo en drogar ¿quién entiende? pero todo eso pongan atención todo eso no se compara con la nueva Yerushalayim que gozo mi amado todo eso no se compara entonces deja de quejarte lo peor es tener junto una persona quejosa oye esto y el otro no háblale de Yashua anímate en Yashua Maruj Hashem este tema el eterno quiso que yo lo diera para recordar y así aprender de nuestros hermanos Bené Israel de otras épocas entonces yo te exhorto hermano que te dejes de lloriqueos dice Shaul pongámonos la armadura y sigamos adelante levanta tus manos llénate de fe repite conmigo Padre amado en el Beshengadol de Yashua Hamashiach lléname de fe lléname de tu ruaj acodes he hecho fuera todo miedo porque el Espíritu Santo no me ha dado un espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio en el Beshengadol de Yashua Hamashiach declaro con mi boca proclamo con mi boca y con mi corazón que venga lo que venga yo estaré contigo Yashua no me apartaré de ti no permitas que yo me aparte de ti a pesar de todo sufrimiento toda tribulación toda angustia no tendré temor porque tú estás conmigo miraré hacia el cielo porque mi redención está cerca dejaré de lloriqueo dejaré de quejarme creo en ti Yashua y tú has prometido vida eterna para los que te amamos Padre amado confieso con mi boca y con mi corazón que tú me revistes hoy de tu ruaja acodes lléname Padre lléname de fe lléname de esperanza lléname de amor lléname de bondad en el nombre poderoso de Yashua Hamashiach Omen de Omen Aleluya eso es lo que necesitas y lléname de amor lléname de amor lléname de amor